Miren, el hecho de que un funcionario público, hijo de otra funcionaria pública, muy cercana al presidente de la república, estoy hablando específicamente de doña Lourdes Herrera, que es la directora de despacho del Palacio Presidencial, el hijo de ella que se llama Miguel Antonio Núñez Herrera. Yo soy Herrera, no somos primos, por si acaso. Cuando viene a ver si, primo, segundo, tercero, no lo conozco bien. ¿Tú quieres ser primo de él en este momento? No, 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 no. No me toca a ninguno, me voy a chupar el marrón. Miren, este joven que trabajaba en la cancillería, una posición de alto rango, no era ningún empleado, un empleado dicho cualquiera, él era director igual de gabinetes, parecido, un rango inclusive más alto que el de su mamá, en la cancillería, y luego salió de ahí en enero de este mismo año. Sin embargo, él no está fuera del Estado, que es lo que se ha querido decir en los medios de comunicación, en algunas redes sociales, sino que él es, por decreto, miembro independiente del Consejo de Valores de la República Dominicana. Y ustedes saben que la connotación que trae eso a nivel legal de que la ley de amigración pública y la ley general de compras y contrataciones prohíbe cualquier negociación con el Estado. Pujals puso en las redes sociales, debido al escándalo de la entrega de este contado de 309 millones de pesos, explicando que el contrato había sido cancelado ese proceso. Por recomendaciones de la misma Dirección General de Comunicaciones, ellos cancelaron el proceso. Pero ¿cuál es el problema aquí? El problema aquí es que esa empresa que se llama Health Gorilla DR, fue registrada por este joven que es funcionario público, por Miguel Antonio Herrera. En Onapi, en la base de datos de Onapi aparece que el titular de esa empresa es él, aunque en el registro mercantil, como lo explica Pujals en la publicación que hizo, está a nombre de otra persona. Esta empresa apenas en Dominicana tiene dos meses de creada, automáticamente, y por azar eso, mucha suerte, buen cabildeo, digo yo y pienso yo, o sea, que por tráfico de influencia, se hace con una adjudicación de un contrato de más de 300 millones de pesos. Y aquí el gran predicamento es si se violó o no la ley de compras, que evidentemente se violó la ley de compras, pero sobre todo que hay aquí un problema ético profundo, ¿verdad? De forma y de fondo. ¿Por qué? Porque este joven que es funcionario público, sabe que no puede hacer ningún tipo de renovaciones con el Estado. Y cuando usted conforma una empresa que dos meses después va y licita con el Estado por un contrato de 300 millones de pesos, a mí me deja claro que la intención de la creación de esa empresa fue para participar en esa licitación. Y a todo el que tenga dos dedos de frente, no hay que ser muy profundo, va a inferir y a entender eso. O sea, esa empresa fue creada, conformada, constituida, con la intención de participar en esa licitación. ¿Pero Herrera trabaja dónde? ¿En qué ministerio? No, acabo de decirlo. Él trabajaba en el ministerio, no trabaja. Ahora es miembro del Consejo. ¿Sigue siendo parte del Estado? Sí, por decreto. Es funcionario del Estado. Ahora, él explicó por las redes sociales, de él, por Twitter, ex lo puso específicamente, de que él hizo eso como, a título particular, privado, como abogado, que conformó la empresa, supuestamente, para un tercero, que después de ahí, ese era el dueño de la empresa, como aparece en el registro mercantil, y que él podía hacer lo que él quisiera. Evidentemente, a nivel técnico, el tecnicismo legal infiere, primero, que es verdad que la empresa pudiera licitar, porque él pudo haberla hecho, y si no participó en la empresa, al final, el dueño es otro. A nivel de tecnicismo legal, lo que él hizo es correcto. Ahora, lo que no es correcto, es que él, siendo funcionario, tuviera la injerencia de la conformación de una empresa para que luego licitara. Porque ahí se evidencia la intención de un funcionario público de coludirse con una empresa para licitar. Y eso es lo que se está cuestionando. Que aunque él pase el filtro del tecnicismo legal, es evidente, ¿verdad?, que él participó con la intención de que esa empresa fuera adjudicada, sabiendo que iba para eso, que iba a participar. Y eso es lo que se está cuestionando. Y se le cuestiona a Bartolomé el hecho de que hiciera en la OCTIC, en la Oficina Gubernamental de Tecnología, en la Información y Comunicación, un proceso de emergencia para la contratación de un software. O sea, ¿cuántas personas se van a morir si el software no está? Se frizó, se desconectó de internet el país por un software. Usted tiene que hacer una modalidad de urgencia para eso. No, se está aprovechando de un mecanismo de proceso interno. ¿Para qué? Para favorecer, evidentemente, una empresa. Y eso es lo que se está cuestionando aquí. Él dice, no, todo eso es falso. Empecé a dar un grupo de explicaciones y en el pliego de justificaciones que dio Pujals, que lo leí completo, yo inclusive le cuestioné por las redes sociales, que él, no sé si intencionalmente o quizá porque, y le pregunté, cuando viene a ver, es un error de la OAP, de ONAPI, el hecho de que esté a nombre de ese muchacho de Miguel Núñez, la empresa. Digo yo, cuando viene a un error y por eso, Bartolomé obvió que está a nombre de él, la empresa. Solamente presentó el registro mercantil de los dueños finales, ¿verdad? Con la conformación de la sociedad, de la empresa. Digo yo, vea casi, ¿cómo tú obvías la participación de este joven que es funcionario público, que fue que constituyó la empresa, que es hijo de una funcionaria pública, jefe del despacho presidencial? ¿Me entiendes? el que vea eso y dice, bueno, la hija del asistente personal del presidente, en su vida privada, que la llevó, obviamente, porque confía en ella, a trabajar con él en el Palacio Presidencial, que hoy es la directora del despacho, el hijo de ella crea una empresa que en dos meses se le adjudica un contrato de 300 millones de pesos. Hay algo raro. Algo huele mal en Dinamarca. No hay que ser un genio para llegar a esa conclusión. Tú puedes dar la explicación, las justificaciones que tú quieras, Bartolomé. A nivel técnico, no, porque él lo hizo de manera privada. Nosotros cancelamos antes de que dijera compra, que eso es falso. Nosotros no violamos la ley de compra, usted violó la ley de compra. La Optic violó la ley de compra con eso, con el procedimiento. usted puede ajustarlo que a nivel técnico pase algunos filtros del tecnicismo. El hecho es que esto es un caso subsanable, evidentemente. Como yo lo explicaba con el caso de Hugo Vera, al cancelar el proceso, suspenderlo y no ejecutar el pago, entonces ya no hay delito. ¿Por qué? Porque si no se ejecutó el dinero y el contrato se canceló, entonces ya se trata, pierde existencia y vigencia. Lo que queda es la intención, la intención, el proceso, ¿no? Porque ahora, él que explica eso para darle paso a ustedes, con todos los tecnicismos y los periquitos del mundo de que no se velo en toda la ley de compra, de que no había un problema de fondo, de que él es una persona transparente. Si eso está bien, como tú dices, ¿por qué lo cancelaste? ¿Por qué cancelaron los contratos y estaba bien? Ah, no, él dice no, porque no se cumplía con los plazos fatales de tiempo. Ok, si fue por ese tema y no por lo que se está criticando ahora, abre el proceso y entrégase otra vez. Él está emplazando medios, yo lo emplazo a él, se la pongo fácil. Bartolomé, empujarse. Tu proceso está bien, transparente, no hay problema, según tú. Abre el proceso otra vez el mismo y entrégale el mismo contrato de 309 millones de pesos, ahora con todo tu tiempo, el que tú puedas, para que aparte el dinero a la misma empresa. Dásela si no hay problema. ¿A qué no lo hace? ¿A qué no lo hace? Lo que pasa es que es abogado y está buscando tecnicismos legales para decir, bueno, por aquí yo me zafo y esto queda técnicamente dentro de lo legal, dentro del no culpable, pero no inocente, pero del no culpable. Y como se anuló el caso, no tengo problema. Entonces, para colmo, viene con la altanería, con la altanería de exigirle a todo el mundo, no, es un abuso, es un serio, a mí no se me puede cuestionar, me recuerda mucho Farid, ajá, pero usted por menos de ahí le decía ladrón a todos los funcionarios públicos y andé en una marcha verde diciendo ladrón a todo el que huelía a funcionarios de gobierno. Si usted quiere reivindicarse, Bartolomé, retomar el discurso que usted mismo llevaba, usted debería poner su renuncia ahora, presentar su renuncia, miren, tuve un problema de forma aquí, en el fondo lo corregí, pero me voy para restaurar mi reputación. Y ese es el gran, y esa es mi observación en el caso de Bartolomé Pujals, lo decepcionante que resulta de esa generación, primero del 4%, también la de aquellos que tomaron la escuela República de Argentina, si mal no recuerdo, no sé si ustedes le dan mente a ese incidente que ocurrió por allá por el año 2009, 2010, que tomaron una escuela, que le quiso caer el gobierno de entonces, el Onel Fernández, meter los presos para que, digamos, se remodelara la escuela, fue una toma interesantísima, un acto de, digamos, de subversión social importantísimo, y la mayoría de esas personas, no voy a decir todos, porque hay dos o tres que quiero mucho y que sé que no, no han, no se han dañado de alguna manera, han sido más de lo mismo, más de las cosas que han criticado. Bartolomé Pujalsi incluso fue candidato a alcalde por Alianza País en el año 2020 y tuvo una campaña digna y decía cosas interesantes y hablaba en contra de todos los disparates y toda la anomia en la que estaba sometido el pueblo y también la anomia de los partidos. yo la verdad es que no dejo de decepcionarme de todos ellos, de casi todos ellos. Son jóvenes viejos, como aquella película de Rodolfo Kuhn, el director argentino. Todos son peores porque predicaban, predicaban hacer las cosas nuevas y cuando llegan ahí lo hacen peor y lo más grande es que se dicen progresistas. Esa es la vaina que, eso es la vaina más grande, que se dicen progresistas y cuando llegan ahí mandan actos de intimación como bien no, decía Mario no, intimidación porque es intimidación a uno que cuando denuncia ese tipo de cosas cuando le dice la vaina que comprueba y de todo ah no, apelan a eso al valor moral, al valor absoluto de la moral como alguien me decía en estos días. No hombre, no hombre, ustedes que tanto hablan mierda de Leonel Fernández coño, ustedes que hablan tanta mierda de Danilo Medina, ustedes son peores coño, ustedes deben darle vergüenza, deben darle vergüenza a las cosas que están haciendo. Por eso un gran amigo que trabajaba con, por cierto con Bartolomé porque él se fue, se fue del lado, se fue de la organización que también él representa, ¿por qué? Porque de seguro ha visto procesos con lo que no está de acuerdo, porque qué mierda men, o sea, tú justificas ese contrato, eso no tiene, eso no, que tiene problemas de forma y de fondo, eso no tiene de dónde agarrarlo men, de verdad, de verdad, o sea, de verdad la izquierda de este país es peor que el establishment es una izquierda indefinida coño, es una vaina es una vaina que da mierda, que da vergüenza loco, de verdad, de verdad men. A mí lo que me resulta increíble de creer es que el presidente de la república no haya tenido conocimiento de esto porque estamos hablando que es el hijo de una persona que está muy cerca de él, está todos los días ahí prácticamente con él y que esa persona sabiendo el privilegio que es tener ese puesto del lado del presidente se va a arriesgar a que su hijo consiga este contrato de forma ilegal sin que su jefe lo sepa, yo creo que no y más un jefe que está en reelección y que posiblemente se pueda quedar, o sea, no lo creo. Para mí esto se parece mucho al caso de Jan Alain y Macarrulla. O sea, la cárcel de las parras. Yo siempre he hecho aquí que para mí Danilo Medina estaba totalmente al tanto de eso y que fue mandado, ese contrato fue mandado para que se lo dieran a Macarrulla y este contrato, señor presidente, discúlpeme, pero yo no creo que usted no haya sabido de este contrato de que el hijo de una de sus más cercanas colaboradoras iba a obtener este contrato siendo funcionario del Estado Dominicano. yo lo que también creo es que y esto es una de las partes buenas cuando estas serpientes se están comiendo unas con otras es que se chivatean unos con otros, ¿no? Fíjate lo de Hugo Vera. Hugo Vera que responde a una facción contraria al presidente de la República porque ese partido está dividido, ¿ah? Ese partido está dividido, señores. Lo que pasa es que se están manejando para después de las elecciones porque tienen que mantener el poder, pero ese partido está dividido y lo de Hugo fue un chivatazo de parte de la otra facción y ahora vemos cómo alguien ha llegado al presidente de la República ¿chivateó eso? No, no, no. Alguien ha llegado al presidente de la República que está envuelto en este asunto de este contrato de forma ilegal, ¿cómo eso sale a la prensa? ¿Quién dio esa información? La otra la otra facción. No, sí, sí, porque para tú ligar eso y pudiera, pudiera, yo dando como el beneficio de la duda Maracayo, pudiera darse el hecho de que el tráfico de influencia, aquí dándole la verde, ¿verdad? Dándole la quinta pata al gato, darse de que no necesariamente ella, la asistente del presidente lo supiera, sino que el hijo, sabiendo la incidencia de la madre, y aprovechando la injerencia, porque te estoy diciendo, él tuvo un cargo importante dentro de Cancillería, él particularmente, quizá por ser hijo de ella, pero lo tuvo y es funcionario público por decreto, o sea, que tiene la incidencia, cuando él va a un sitio es como si fuera la mamá, ¿verdad? Y cuando él llama, ayúdame aquí, llama aquí mami para yo entrar al sitio, tú me entiendes, o sea, pudiera darse y que él aprovechando de eso, entonces él armara este proyecto, ¿no?, de una licitación para hacer un negocio con el Estado, que qué burdo, digo yo, porque, bárbaro, poné la empresa a nombre tuyo, dale esos 20 mil pesos a un abogado cualquiera, Juaniquito Pérez, y te hace una empresa, y tú no sales por parte, o sea, que por suerte fue muy burdo el muñeco que se armó, y por eso se pudo vincular ahora, porque aquí el gran escándalo es que él estaba vinculado, siendo hijo del asistente principal del presidente, directora del despacho presidencial, fuera de todo lo oscuro, ¿no?, del proceso de urgencia como se hizo y tal, que por recomendaciones de compra y contracciones entonces se ve obligado a pujar, a cancelar ese proceso, que aquí lo dejo en la mesa, no creo en los fortuitos de ese proceso, no, que lo iba a hacer así por tal cosa, y no procedió, lo cancelamos, no, no, porque hay otro proceso, hay otro proceso que se hizo, que se entregó, que tiene características similares, eso lo cancelaron porque sabían que ya se había filtrado, claro, sabían que ya se había filtrado, el 11 de diciembre, bueno, ya eso se filtró, pero que acuerda que Bellino denunció el día 12, él dice, no, nosotros lo cancelamos antes de que saliera, y di que, sí, exactamente, obviamente se había filtrado, y di que, y di que no, y lo cancelamos nosotros, no fue con mil contracciones que lo canceló, eso es otra falsedad, yo la canceló por recomendaciones de compra, que fue lo mismo que le pasó a Hugo, ¿cómo es que no le recomendó 10 veces cancelar el contrato? Como no lo canceló, se lo canceló, compra, a ti se lo recomendaron, tú pícate adelante, bueno, vamos a cancelarlo porque nos descubrieron, vamos a cancelarlo porque nos agarraron con las manos y la masa, diablo, y una masa en 309 millones de pesos, es una grasa grande, resuelta, vaya todo el mundo, esta es la quinta pata, Mario Herrera, José Maracayo, Edwin Cruz, recuerden suscribirse, darle like, activar campanita, comentar, y todo eso.